En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve informativo deportivo con Agustín Sedeño. Finalizó el primer partido de la serie semifinal Danto San Fernando. ¿Qué podemos pedirle a un juego que tuvo de todo un poco? Que tuvo picheo, que tuvo bateo, que tuvo defensa, que tuvo afición. ¿Dónde podemos encontrar la falla? Es difícil. Fidencio Flores se convirtió una vez más en el mejor lanzador que actualmente tenemos. Fajarse frente a los Dantos, la mejor artillería que tiene este béisbol. Vean ese scone que sacó con base llena. El fao fly a primera base falló Aldo, que luego se convirtió en el héroe del partido. Fidencio estuvo dominante, a pesar de algunos momentos de interrupción. Los Dantos presionaron siempre con dos a bordo, uno a bordo, base llena, solo un episodio. Fidencio tuvo tranquilidad, después hubo presión de los Dantos. ¿Pero cuál fue la grandeza de Fidencio? Y a pesar de esa presión de los Dantos, él metió el brazo a fondo. Él apretó las tuercas y los Dantos no pudieron hacerle carrera. El 11-1 del empate fue producto del imparable de Benjamín Alegría. Y ya había sacado el episodio. Faltado un lado para terminar ese ínimo. Y vio el imparable de Benjamín, que lo explotó al final a Fidencio Flores. Pero Fidencio mostró su calidad de lanzador. Mostró control, mostró temble, mostró fuerzas para salida del año. Tuvo momentos difíciles y él sopó, como se dice. Y logró darle al equipo del San Fernando los escones suficientes. Era difícil torter a Benjamín. Como dice Fidencio, este es el mejor equipo al que yo me enfrentaba. Aquí no hay una línea de ataque como esta. Y ahora con William Paz, que me dice Fidencio, este equipo de los Dantos se vuelve más temible. Desde el primero hasta el noveno matemático. La afición de Masaya llegó en gran cantidad. Se tomaron el estadio hasta cierto punto. Parecía que solo ellos brindaban y estaban ovacionando a sus jugadores. Una afición tranquila, que disfrutó del juego. Que disfrutó del espectáculo. Que estaba esperando reacción del San Fernando. De lograr aconseguir la victoria, pero no fue fácil. Uno de los momentos grandes fue este. Vino a relevar Jorge Bucardo con una herencia fea que dejó Teller. Y el running al short de Chévez para terminar el episodio. Y de esta manera seguía el empate a una carrera. Y ahora en los rojos los que celebraban este out que sacó Bucardo, que se comenzó en el ganador. Esta fue la parte triste. ¿Para qué tanta seguridad en un tocado? ¿Para qué tanta seguridad para controlar a fanáticos, aficionados de Masaya? Que llegan a disfrutar del juego. Que llegan a emocionarse. Que llegan a distraerse. Pero ese cordón de negros, de color negro, ¿para qué? No tenía razón de ser. Y ni siquiera de hambre el partido. No estaban afectando a nadie. No le hacían daño a nadie. Los Masaya estaban celebrando cada momento, cada jugada, cada emoción que el mismo juego les estaba prestando. Yo creo que para el próximo juego, la administración del estadio debe cambiar esa actitud. Porque es tanto que cuesta llevar a fanáticos al estadio. Y para que les metan ese cordón de seguridad que al final ni deja ver el juego ni nada por el tiempo. Volvamos al terreno. ¿Qué fue tan emocionante todavía? Esta es la parte final del juego. Los últimos episodios. Ese out de Montesalto al final. En el cierre del octavo episodio, los tantos no pudieron hacer carrera. Vino el noveno inning y tampoco el San Fernando pudo hacer anotación. Para eso, pensábamos que íbamos a entradas extras. Se creía. Membreño estuvo muy bien en su relevo. Carlos Espinoza extraordinario en su relevo. O sea que el pincheo socó. Y como bien siempre les dije, con pincheos que le pueden caer a la OTAN. Aquí está William Basque. Después que se abrió con sencillo en el noveno episodio, Basque tuvo un lado productivo. Y con corredor en posición anotadora, entró el manager, mandó a su coach José Luis Quirós para hablar con el derecho Álvaro Membreño. Y venía el de Espinoza, que se convirtió en el héroe del partido. Aprovechó a Espinoza que el outfield estaba profundo, que el centerfield estaba profundo. Y él conectó un batazo corto que permitió que el tercer avance del equipo Dantos anotara con la carrera del triunfo. Dos a una, marcador final. Los tantos anotan su primera victoria. Y esperemos el miércoles el segundo juego de la serie. ¿Qué dijo Fidencio Flores y Renato Morales después de la derrota? Fidencio notable en el labor monticular. Se pierde un partido que a última hora es difícil, pero tu faena fue extraordinaria. Bueno, me dijeron que gracias a Dios. Claro, perdimos, pero pienso que fue un buen juego, tremendo juego para que todos sabemos la calidad del equipo de ellos. O sea, llegar al noveno y ninguna una, un tremendo juego. Y gracias a Dios estuve bien, pienso que los mantuve ahí. Y fue importante para al menos llegar al novenen empatados. ¿Sorteaste muchos momentos difíciles? Sí, claro, porque ahí es un agua fácil. Ahí todos son buenos pateadores, todos patean, pero gracias a Dios estuve bien, el control estaba bien. Los mantuve ahí. No conseguimos la victoria, pero creo que hicimos un gran juego. ¿Ese esconde base llena fue grande? Sí, claro, en todo momento, o sea, es que no puedes envasar a nadie, porque, o sea, no hay un agua fácil, como te digo, no puedes envasar a nadie porque ya viene otro difícil, no salís de uno, o sea, salís de uno y viene otro igual. Pero, nada, no ha pasado nada, tienen que ganar unos cuatro ellos para que lleguen a la final. ¿No fue tan fácil para los tantos ganar? Sí, por eso te digo, le hicimos un buen juego. O sea, no conseguimos victoria, pero fue un buen juego. No creas que ellos están contentos con el juego que le hicimos. O sea, no van confiados tampoco. Igual, nosotros sabemos que le hicimos un buen juego y se ve, o sea, hay chance para ganarle. Si hubiste, tuvimos chance para ganarle. Así es. Gracias, Fidencio, para la zona y tú un bol a cerca. Renato, ¿pierde un juegazo? Bueno, gracias por poner, Agustín, una vez más. Juegazo. El día de hoy, juegazo. Vos sabés, tremendo labor de Fidencio, el relevo de nosotros y también, vos sabés, darle el mérito también a ellos. Y como les demos, ya sabés que no hay nada fácil. ¿Le faltó ofensiva? Le faltó un poco, pues, me entiendes, el primer juego ahí. Pero ahora, me entiendes, no hay nadie para nadie. Nosotros demostramos que podemos con ese equipo. ¿No se bajaron a tanto? Sí, vos sabés que nosotros, el equipo viene subiendo poco a poco y nos bajamos, pues, con ellos. Me lucía que con Aldo Espinosa estaba muy atrás en la O'Fill. Sí, un poco, un poco. Un poco ahí, un poco estaba ahí, pero eso pasa, pues, los errores uno se aprende para los siguientes juegos. ¿Listo para empatar y mentir? Así es, así es. Nosotros tenemos un tremendo equipo para hacerle competencia al equipo de los tantos. Gracias, hermano. Gracias. En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve informativo deportivo con Agustín Cedeño. Gracias. 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 Gracias.